He intentado serle fiel a esto llamado amor Pero el mundo busca dinero y placeres sin importar el dolor No interesa si tu vida se apaga, no ven sentimientos solamente ven cara Disfrutando el sufrimiento o ajeno y no importa tu vida si no es de valor Madrugada de un viernes Gabriela siente que llegó el momento de actuar diferente Puesto que viene de un hogar decente pero donde se encuentra no importa la opinión de la gente Si vives eso es dentro de tu casa pues de la puerta pa' afuera te encuentras bajo amenaza Porque afuera se encuentran verdes no les importa nada que no sea secuestrar gente así sea pa' más de casa Ese era el caso de Gabriela, trabaja bajo tu tela de escondérsele siempre a los de afuera Pues la querían fuera como fuera pero viva pa' mantenerla haciendo el desayuno, almuerzo y cena Gabriela pide perdón tras cada oración preguntándole a Dios si hizo algo malo pa' tener una razón Pa' sufrir con esta maldición de cargar a su hermano muerto y ser víctima de violación Nunca escuchaba que le respondiera nada pero ella seguía de frente porque su fe no se acaba Lloraba, gritaba a veces hasta se drogaba pa' sentir que olvidaba todo y nunca pasaba nada Gracias a Dios como puto se libró de aquella preocupación de vivir su vida bajo presión Lucía calmada, ya había bajado la tensión pero por dentro seguía roto su corazón Lucía feliz pues al tiempo se enamoró de aquel hombre que ella veía como si lo hubiera enviado Dios Pero como siempre sucede el tipo lo utilizó el diablo tanto pero Dios no apareció Un paso más para hundir su vida a pedazos, carapazos y hacia largo iba sin sentido el tránsito Su forma de hacer deporte era aguantar coñazos y el locao fue saber de su embarazo Otra razón más fuerte pa' buscar el money, su familia no la quería y si lo hacía era por hobby La tristeza para ella es que era la vida real, no se trataba de un sueño ni de un capítulo de un gómic Mientras más salía el sol para ella es más oscuro, pero ella era fuerte con un sentimiento tan puro Su sonrisa era su niña que nacía futuro, pero a meses falleció cuando nada parecía duro Volvió a encontrarse sola, volvió a sentirse sola, buscando la felicidad Pero luego de la tormenta llega la calma y Dios no le pone pruebas a quien no las puede llevar Intentado serle fiel a esto llamado amor, pero el mundo busca dinero y placeres sin importar el dolor No interesa si tu vida se apaga, no ven sentimientos solamente ven cara Disfrutan del sufrimiento ajeno y no importa tu vida si no es de valor Ey, yao, yee, es que el sinónimos Mayday produce Robert Trujillo Ey, yao, yee, si crees ser duro, escucha la historia de Gabriela Yee, 2015, transparente, el de Only One, USJ Una sola juventud, pa' que estén claros Yee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!